A bailar, a gozar, a bailar, ya Sonando las mejores raspacanillas del momento Está mezclando, está mezclando El que hace que se me... DJ Hader El que hace que se me... El que hace que se me... DJ Hader El Creativo Dígame amigo, ¿cómo puedo yo explicarme? Porque no tengo la culpa de que yo amé a esa mujer Élite Flash Si ella me dice que le dé todas las noches Lo que yo tengo pa' ella y hasta me hace estremecer La sensación del momento Y yo le canto porque siempre está rabiosa Es la mujer que yo más quiero y la pongo a gozar también Quiere que yo brinquele de cada rato Lo que más le gusta a ella y la tengo que complacer Menes Phoenix Tu patria milquetera Centro de copiado Dominic Déjala que venga Déjala que suba Déjala que suba Ay, déjala ya Que ella quiere que yo Le haga su maldad Quiere que agarre Que la suba Que la apriete Que la sobe Que la cargue Y que la bese también Entonces tengo que agarrarla Que apretarla Se revuelca Agarra rabia Y me muerde con placer Déjala que venga Déjala que suba Déjala que suba Ay, déjala ya Que ella quiere que yo Le haga su maldad Y yo le canto porque siempre está rabiosa La pecho La acaricio Y la pongo a comer también Y vuelve y dice Que le dé todas las noches Lo que ella me está pidiendo Y ella me lo da también Yo Andri Power Diseñador gráfico Voy a besarla Voy a tocarla Para que me sienta Voy a besarla Para lo que sé Voy a tocarla Ay, pa' que esté contenta Pa' que disfrute Y conmigo esa mujer Abrázala pa' acá Abrázala pa' allá Ay, déjala que venga Porque quiere gozar Abrázala pa' acá Abrázala pa' allá Porque quiere que yo La lleve a vacilar Vida con esa mujer Vida con esa mujer Vida con esa mujer Que lo que quiere es gozar Vida con esa mujer Vida con esa mujer Vida con esa mujer Lo que quiere es vacilar Este Flash No es calidad, es calidad Es la calidad que poseemos DJ Hater Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Gozona, 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 gozona Elite, la La sensación del momento Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público El año nuevo va, el carnaval es va Esta linda recocha que te pone a vacilar Con esta vainita Vamos a rumbear Que la vida es cortica y la tenemos que gozar Y me gusta la chica ¿Qué gozona? Ay, me gusta la chica ¿Qué gozona? Ay, me gusta la chica ¿Qué gozona? Ay, me gusta la chica ¿Qué gozona? Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Gozona 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 Elite, la Suena tú Y no juega papá Yo tengo una buena maña que me está volviendo loco No puedo ver una mujer que no le tire un piroco Yo tengo una buena maña que me está volviendo loco No puedo ver una mujer que no le tire un piroco También me pongo a pensar cuando yo llegue a viejito Y no puedo acariciar Entonces tiro besitos También me pongo a pensar cuando yo llegue a viejito Y no puedo acariciar Entonces tiro besitos Yo besito Yo besito Yo besito Yo besito Está mezclando Está mezclando El Criativo El Criativo El Criativo El Criativo Y así le tiro un piroco No puedo ver una mujer Porque me pongo más beso Entonces yo me voy a joder Y así le tiro un piroco Tira piroco Mamacita Tira piroco Tira piroco Mami, mami Tira piroco Joandri Power Arte en formato HB En combinación perfecta con DJ Heider Elite La No juega El Criativo Pirobesito Mira besito Mira besito Mira besito Mira besito Mira piroco eres Mira piroco Mira piroco El Criativo El Criativo El Criativo El Día de San Sebastián Cumpleaños Tomasita Ese maldito caimán Se ha llevado a mi negrita Ay maldito ¿Dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay maldito ¿Dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay maldito ¿Dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Sus cachitos son de oro Sus cachitos son de plata Hermanito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó El Caimán se la llevó Ese maldito Caimán fue casado en un sanjón Ese fue el que le mordió la lengüita a corazón Ay, hermanito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Ay, hermanito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Ay, hermanito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Sus cachitos son de oro Sus cachitos son de plata Ay, hermanito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó El Teplán Ya te va a llevar, Caimán 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 Y ese caimán, si me lo cojo lo tanto yo, por llevarse con un silo. Ese maldito caimán fue traído en un tractor, ese fue el que le raspó el vigo de Aguapa. Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó. Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó. Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó. Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó. El caimán se la llevó. ¿Por qué no me dejas? No sé por qué. ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? El criativo. ¿Por qué no me dejas? No sé por qué. ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? Me dicen que es sabroso, ni yo no sé por qué. ¿Será el merecumbe? Que yo bailo sabroso. Tú me dicen que es me guipulito, no me dejes, no me abandonen. Si me dejas, no sé qué haría. Si se cuda el merecumbe. Tú me dicen que es me guipulito, no me dejes, no me abandonen. Si me dejas, no sé qué haría. Si se cuda el merecumbe. En el liste de Flash. Pero que es sabrosona, es la de la salida. Baila, 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 baila. Bueno bien. Te vas y yo sé que vas a volver. ¿Por qué? A ti te gusta el merecumbe. Te vas y yo sé que vas a volver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti te gusta el merecumbe? Dicen que soy sabroso, y yo no sé por qué. Será el merecumbe, que yo bailo sabroso. Tú me dicen que es me guipulito, no me dejes, no me abandonen. Si me dejas, no sé qué haría. Si te gusta el merecumbe. Tú me dicen que es me guipulito, no me dejes, no me abandonen. Si me dejas, no sé qué haría. Si te gusta el merecumbe. El jardín sincero, lo componen las partidas. José Fernandito Suárez, el viento de José Verde. La maluca y Saturnina tuvieron una gran pelea. La maluca y Saturnina tuvieron una gran pelea. Porque una le dijo ñata, la otra le dijo fea. Porque una le dijo ñata, la otra le dijo fea. Quiero una pelotera, se metieron hasta la huela. Quiero una pelotera, se metieron hasta la huela. Haciendo de las suyas, una vez más. DJ Heider. Maldizufra. 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 Élite flash. Élite flash. Caramba, pero a esta gente sí le gusta criticar. Y no más viven pendiente de todo lo que uno hace. Sabiendo que yo soy noble y que mi vida es trabajar. Ninguno podrá decir que soy hombre irresponsable. Porque si salgo, ahí comienzan a decir que la paso callejando. Y si no salgo, comienzan a murmurar que me tienen dominado. Si bebo mucho, me vienen a regañar que me estoy alcoholizando. Y si no bebo, ahí me dicen que soy duro, que pa' quién estoy ahorrando. Venga, no me tranquilo, venlo quieto si goza. Venga, no me tranquilo, venlo quieto si goza. Cuidao, se van a morir, que la envidia es peligrosa. Con juicio, hombre. Hombre, digan lo que digan, vivo mi vida sabrosa. Y allá en el bodi, el señor Armando, Miguel Ángel y Armando José. Deme razón de la semilla. Y para el hijo de mi defensa, Freddy, Freddy y Gutiérrez, el único repuesto. Para mi hermano, Edilberto Monroy, Príncio Venecia y David Misael Domínguez, el hijo de Piquetaño. Y para la señora Rosa Cantillo, la mamá de dos mil en Cartagena. Voy de la casa al trabajo y del trabajo pa' la casa. ¿Por qué esta situación pa' derrollear no se presta? Yo solo soy el que sé, si la plata no me alcanza. Yo estoy bajo el techo y sé, dónde es que cae la gotera. Si estoy juicioso, ay, me dice quién te ve, que no matas ni una mosa. Si gozo y bailo, me critican enseguida, que me estoy desordenando. Yo me pregunto, no le pido un peso a nadie, entonces, ¿qué les importa? Qué vaina es esta, ahora si hago es malo y si no hago también es malo. Porque yo soy el que sé, cómo le entra el agua al coco. Yo digo, o me mejor cojan juicio, o van a parar en roco. Para que los dos es Basile y los dos es Gerardo, me cuidan al techo de oro. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. A la que me guste la enamoré, si no me quiere busco otra. Ay, busco otra, o busco otra. Yo soy un parrandero enamorado, dispuesto para la rumba y para el amor. A mí nadie que me venga a fregar, porque no viene el mundo para padecer un dolor. La vida es corta, no hay tiempo pa' tontería. Tú me quieres y yo te quiero, no gusta muy es más mal. No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada. Mami, póngase las ticlas, porque vamos a gozar. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. A la que me guste la enamoré, si no me quiere busco otra. Ay, busco otra, o busco otra. Y con cariño, para María Valentina, Michael y su papá. M.I. Mi querido Ano Baja, el hombre de la veinte y ochenta. El doctor Gustavo de Serra, Maranquilla. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. Yo voy a espalante, compañero, y para atrás no miro ni de vaina. Ni de vaina, ni de vaina. Me levanto temprano a trabajar, para pagar mi bella diversión. Muchos viven con la plata a guardar, y se va pa'l cementerio sin disfrutar el amor. La vida es corta, no hay tiempo pa' tonterías. Tú me quieres y yo te quiero, nos gustamos y es más nada. No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada. Mami, póngase las tiglas porque vamos a gozar. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. Yo trabajo en Pagosa, para rodear en mujería. A la que me gusten las enamoré, si no me quieres busco otra. Ay, busco otra. O busco otra. Mami, póngase las tiglas. No sé vos. ¿Qué cosas tiene el amor? Secreto del corazón. ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción? ¿Qué desilusión? ¿Qué cosas tiene el amor? Secreto del corazón. ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción? ¿Qué desilusión? Recuerdo cuando decías de que me amabas y me querías. Pero yo sabía por dentro de que eran falsos y eran mentiras. No sé por qué me engañaste, no sé lo que te pasó. Si no hacían más que adorarte y entregarte todo mi amor. Javier Torres, Cartagena. Y Mario Gómez, mis amigos. Pero todo se ha quedado en el camino. Y ahora estoy totalmente recuperado. Ese amor ya se ha quedado en el olvido. Por otros que me tienen enamorado. Ese amor ya se ha quedado en el olvido. Por otros que me tienen enamorado. ¿Qué cosas tiene el amor? Secreto del corazón. ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción? ¿Qué desilusión? Pinto Rojeda y José Guillermo Maestre. ¿Qué cosas tiene el amor? Secretos del corazón. ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción? ¿Qué desilusión? Chinos, Julietas, José Guillermo Maestre. Chinos, Julietas, José Guillermo. ¿Y special bailar? Música Edwin y Jorge Montiel en Maicao y Tito Bordachera en España Música ¿Qué cosa tiene el amor secreto del corazón? ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción que desilusión? Música Recuerdo cuando decías de que me amabas y me querías Pero yo sabía por dentro de que eran falso y eran mentiras No sé por qué me engañaste, no sé más, ¿qué te pasó? Si no hacerme aquí adorarte y entregarte todo mi amor Pero todo se ha quedado en el camino Y ahora estoy totalmente recuperado Ese amor ya se ha quedado en el olvido Por otros que me tienen enamorado ¿Qué cosa tiene el amor secreto del corazón? ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción que desilusión? Música ¿Qué cosa tiene el amor secreto del corazón? ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción que desilusión? Música 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 ¿Qué cosa tiene el amor secreto del corazón? ¿Por qué tengo que ser yo tu mejor canción que desilusión? ¡Élite Flash!